En Santa Catarina, Juquila, fue localizado y detenido el expresidente municipal de San Juan Chamula, Sebastián Collazo Díaz, a quien autoridades chiapanecas relacionan con los hechos sangrientos donde cinco personas fueron asesinadas. La Procuraduría de Justicia de Chiapas solicitó a la Fiscalía de Oaxaca la detención de Collazo Díaz, pues podría tener relación con los sucesos ocurridos hace seis días en San Juan Chamula, donde murieron el presidente municipal Domingo López González, el síndico municipal Narciso Lunes Hernández y tres personas más. Collazo Díaz fue entregado a la justicia chapaneca, ya que también tiene librada orden de captura por peculado. Con información de MBM Televisión.